¡Hola a todos! Mi nombre es Patricio Zabaté y vamos a hacer un pequeño recorrido por esto detrás del escenario que es muy entretenido. ¡Vamos! Este es el Camarín de Berta y son parte del elenco internacional de El Balbero de Sevilla. Tenemos los ensayos divididos. Hay dos elencos en este Balbero de Sevilla. Esta es la entrada de la propuesta escénica del maestro Fabio Spárvoli, que es una casa de vidrio con puertas transparentes. Así que los invito, vengan a la casa. Esta es la casa del Dr. Bártolo. Yo tengo a mi cargo el rol de Fígaro. Fígaro es el barbero de Sevilla. Rossini compuso el barbero completo para distintos tipos de voces que todas tienen un denominador común, que es la agilidad. Muchas notas pequeñas en un puro compás o trabalenguas en muchos compases. Bueno, probablemente una de las áreas más conocidas en la historia de la música es el área de Fígaro. Largo al factotum. Largo al factotum de la chita. Largo al factotum significa abran paso al hacedor, al que todo lo hace en la ciudad. Propiamente en el largo al factotum lo que hay es un trabalenguas. A bravo Fígaro, bravo bravisimo, bravo Fígaro, bravo bravisimo. Entonces el barbero utiliza muchas cosas mientras va cantando el área. Utiliza un gran peine, que es este que vemos aquí, para señoras con mucho pelo o cabezones muy grandes. Pero no sé, no quisiera encontrarme con una de estas. Cinque parruques en la vitrina. Cinco pelucas en la vitrina. Contémoslas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Estas no están en la vitrina. Estas van cerradas. Son elementos de fantasía que él utiliza en su área. Largo al factotum de la chita. Largo al factotum de la chita. Cuando el conde reencuentra a Fígaro en esta historia, dice, quiero que me introduzcas en esta casa, porque me encantó Rocina. Y entonces esa es la misión finalmente que le encarga a Fígaro, el conde. Vamos a ver la casa de Don Bartolo. El plan de Fígaro es que el conde se introduzca en la casa para ver, contactar a Rocina y poder llevársela, asumiendo distintas personalidades. En las dos situaciones es muy caótico. En realidad porque el conde no es un actor, el actor es Fígaro. Entonces todo lo hace, pero lo hace pésimo. Vamos a ver el vestuario. Esto es el vestuario de Fígaro. Con una camisa de... buscando a Wally, ¿cómo se dice? Pantarones rojos, una faja, una malla. El vestuario es muy lúdico. A la usanza del vestuario sevillano, que en el fondo es el lugar que acoge nuestra historia. Fígaro, 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 Fígaro. Este es el lugar desde donde uno va a entrar por primera vez, donde uno está haciendo esto, 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 tratando de relajarse lo más posible antes de entrar a la escena. Él entra porque la música tiene indicada la entrada, pero además desde esa otra esquina podemos ver al director de orquesta, podemos ver al director de escena y acá, al costado mío, hay un señor con unos fonos y un micrófono que recibe la orden y le dice, atento a la entrada de Fígaro. Y entonces te dicen, atento, Pato, o atento, Fígaro. Entonces, cuando te dicen, ya vas a entrar y el corazón se acelera, y... a escena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!